¿Cómo le va Juan Federico? ¿Cómo andan? Gracias por venir, muy amable. ¿Le gusta Arjona a usted? No, la verdad que... Es una persona exitosa. Es una persona exitosa que logre que todo el mundo doble de él. Sí, está bien, pero si me llega a decir sí, la entrevista terminó. No debo de opinar. Bueno, Juan, ayer se cumplieron tres meses del asalto más espectacular que hubo en Córdoba en los últimos tiempos. Espectacular y trágico porque dejó muertos, dejó heridos, dejó un sinnúmero de preguntas que hacen no solo al caso, sino a la seguridad de la provincia. Así es, sí. Se cumplieron ya tres meses de lo que fue el asalto en Nueva Córdoba, que dejó un policía muerto, dos delincuentes abatidos. Había dos prófugos, ahora hay uno ya detenido, que la verdad que es un gran golpe de efecto por parte de la fiscalía, por parte de la investigación, porque a tres meses eran pocos los que realmente creían que podía llegar a atrapar a este ladrón. Una detención que vuelve a abrir muchas preguntas. Lo encontraron sin dinero, sin armas. Los policías que lo estaban investigando dicen que realmente estaba en una posición complicada, económica complicada. De hecho, desde Córdoba le mandaron una encomienda con ropa y algo de dinero. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está lo que se robaron? ¿Qué fueron a robar realmente? ¿Cuántos prófugos hoy? Hoy hay uno solo, que es Ariel Rodríguez Murúa, que era de los cuatro delincuentes que ingresaron esa noche al departamento, de calle Rondó 84, era el que menos cartel tenía. En que todos creían que más fácil iba a caer. De hecho, tiene familia, tiene unas hijas chicas, es de Villa Libertador. Entonces decían, bueno, él lo va a llamar el afecto, va a volver pronto. Era el que esperaban atrapar más rápido. Todo lo contrario con Gramajo. Gramajo sabían que Gramajo estaba jugado. Era una persona que estaba dispuesta a todo. Bueno, Gramajo está preso y Rodríguez Murúa no sabe en dónde está. Mirá vos. ¿Qué puede pasar? ¿Vos creés? Digo, había cuenta de esta noticia, de la detención de este delincuente, de uno de los, vamos a decir por ahora, presuntos autores, pero... No, hay pruebas, hay filmación. Sí, hay filmación y demás. ¿Sos optimista, Juan, hacia adelante o preferir a Cautin? Eh, a ver, hay dos partes en la causa. La parte policial, netamente del asalto, está resuelta. Está resuelta desde prácticamente el mismo día. Se sabe que fueron cuatro ladrones los que entraron, que estaban muy armados, que son tipos muy experimentados. Dos de ellos murieron esa misma noche. Otro estaba prófugo, estaba detenido, les queda uno. Y había uno de Campana, que fue detenido esa misma madrugada también. Y a partir de él llegaron a su tía abuela, que era la empleada doméstica de Romagnoli, que es el dueño del domicilio donde fue el asalto. O sea que saben cómo fue los entregadores. Esa parte está. Lo que no está, que lo que más ruido hace hoy es todo lo otro. Las conexiones, los motivos. ¿Qué dinero había ahí? ¿Qué es lo que funcionaba realmente en ese lugar? ¿Por qué se robaron un arma de la escena del crimen? El arma con la que uno de los ladrones mata al policía. ¿Por qué los delincuentes tenían armas policiales? O sea, hay muchos ahí. Después hay otro policía más que está imputado por encubrir a Gramajo. Entonces hay demasiadas conexiones. Habla de un narco muy conocido, que está prófugo, que hace años que es nombrado, pero nunca nadie lo atrapa. Porque siempre llegan, justo cuando llegan a allanarlo, ya no está. Un narco muy conocido, que fue uno de los que compró las armas cuando se robaron de jefatura. Entonces se arma el apoyo logístico por parte de él. Y muchos dicen, si no fue él el que también tenía dinero puesto en ese lugar. Ahí es donde está fallando la justicia federal. ¿Y el dueño de casa? Por eso, es la víctima. ¿Quién es realmente? ¿Qué hacía? No puede justificar el dinero. Ha ayudado poco y nada en investigación. Él fue y dijo, a mí me robaron 300 mil pesos en efectivo y me robaron 2 millones 300 en cheques. Bueno, ¿de quiénes son esos cheques? No, no lo sé. Tenía una lista, pero también se la llevaron los ladrones, a la lista con los nombres. Entonces, los ladrones y los policías me decían, no sabemos si realmente se llevaron 300 mil pesos o se llevaron 10 millones, como se llega a decir. Si se llevaron 10 millones, es más difícil la búsqueda. O fueron a robar los cheques. Porque eso también ahora se está pensando. Y si los ladrones fueron contratados por alguien para robar esos cheques, para que esos cheques no se cobraran, no se efectivizaran. Y tampoco se puede comprobar cuánto es el valor de esos cheques, por más que él diga, me robaron tantos cheques. Eso, no sé si era un cheque, 10 cheques, 20 cheques. Nadie llegó a la justicia, levantó la mano y dijo, uno de esos cheques era mío. O sea, hay muchos silencios. No tiene causa abierta el dueño de casa, ¿no? Guido Romagnoli no tiene causa abierta. Sí hay un informe de la AFIP, que primero se acercó a la justicia provincial, y después ya lo tiene la fiscal Filoniuk, que dice que el nivel de consumo, el nivel de egreso que ha tenido Guido Romagnoli en los últimos dos años, no coincide en absoluto con el nivel de ingresos que él ha declarado. Lleva una vida muy onerosa. Muy ostentosa. Muy ostentosa. Un chico joven, chico de 30 años, que de pronto empezó a sacarse fotos con autos de alta gama, a viajar, a mostrar muchas fotos en redes sociales, además mostrar muchas fotos con muchos viajes. Se mudó con su novia, también joven, a un duplex en pleno Nueva Córdoba. Hay un movimiento que es horas posteriores. Este fue el jueves 15 de febrero, empezó el asalto, terminó en la madrugada del viernes 16, a los tiros, con todo lo que se sabe, más de 90 balazos en la vía pública. Mañana, del viernes 16, la novia de Guido Romagnoli, que es Melisa Sosa, fue a una sucursal bancaria y realizó, por lo menos, un llamativo movimiento de dinero, una extracción de dinero. Importante. Importante. Las cifras no las tenemos. No, no las tenemos, y eso sí lo está investigando la Justicia Federal, que ha pedido vía oficio a esa sucursal bancaria. No sabemos qué hizo con esa plata. No sabemos qué, y no sabemos por qué la premuren a hacer esto. Claro. Ella está en su derecho a hacer lo que ella quiera. Ella está en su derecho a hacer lo que quiera, pero hay demasiados cabos sueltos. A ver, las dudas de mi compañera. Yo lo que pensaba, Juan, por ahí es, se supone, a ver, en un robo tradicional, vamos a suponer que a uno lo robo en el auto, es el principal interesado y va a tratar de ofrecer toda la prueba que esté a su alcance. Como que da la sensación con esto que contás, que obviamente que quieren recuperar la plata, pero como que no estarían ayudando demasiado, dando estas puntas de un ovillo para poder dar con la pista, ¿no? Exactamente. Es lo que los investigadores dicen, la colaboración de Romagnoli no ha sido la que esperábamos. No ha sido una colaboración importante para la causa. Él que dice, yo fui víctima, a mí me pegaron un balazo, me robaron, entraron a mi casa. Él no quiere que lo pongan en el lugar de victimario. Pero realmente que su rol ha sido de vacío ambiguo. Pero es que ya estaría colocado el hecho que sea investigado. Y está siendo investigado. No está imputado, pero sí está investigado. Juan, sin dudas creo que, a ver, el foco se hace en los policías, en los ladrones prófugos, pero acá debe haber algo mucho más grande atrás porque estamos hablando de un gran movimiento de dinero. Pero hay otra cosa más también que es el tema de las armas, ¿sí? La desaparición de esa arma y el robo que se había hecho anteriormente en la comisaría. ¿Cómo esas armas terminaron involucradas en esto? ¿Qué se sabe? Exactamente, bueno, ahí... Perdón, y un oficial muerto con un arma que no se conoce. Eso es lo que genera terror en ámbitos oficiales, que una de las pistolas de la policía que se robaron en 2015... Mató a un policía. Eso, que son más de 70 pistolas, todavía no saben cómo se las robaron quiénes. Eso se encubrió a puertas adentro de jefatura, durante meses se tapó ese escándalo. Bueno, el terror que provoca es que eso sea un boomerang y que esa arma se vuelva... Que es algo que tarde o temprano va a suceder porque está en poder de delincuentes y los delincuentes se enfrentan con policías. A uno de los ladrones, a Diego Tremarchi, que estaba de Campana, lo encuentran con una de las pistolas robadas de jefatura. La pistola con la que matan al policía, a Ferraro, es una pistola 9 milímetros. La pistola desapareció del lugar. Primero se dijo que podía ser una de ellas. A mí me lo confirman desde la propia jefatura a las horas después y sería una de las nuestras. Después hubo todos unos informes del área de balística de la policía judicial, un informe que está surcado por un montón de presiones oficiales que dicen que no sería una Versa, que es la marca que usan los policías, sino que sería de otra marca. Pero es en potencial. Lo concreto es que ellos dicen que el balazo con el que matan al policía se rompió en el ingreso, entonces nunca van a saber efectivamente a qué pistola pertenece. ¿Ninguno de los involucrados en la causa de los imputados y de los familiares o de todos los testigos que han llamado, ¿ninguno se quebró del grupo vinculado a los asaltantes? Hay uno que es un tío abuelo, que es Miguel Ángel Mitre, que él está acusado de ser partícipe necesario, de haber aportado información a los delincuentes, la llave, cómo eran las cámaras y todo. Eso y la abuela, ¿no? Claro, que él, en procura de salvar a su hermana, diciendo que ellos mismos la engañaron y que ella no tiene nada que ver, porque la fiscalía no cree hoy, él ha aportado algunos indicios. Ha dicho que en ese departamento se trabajaba con una financiera céntrica y ha dado algunos elementos que hoy se están entrecruzando para ver qué grado de veracidad tiene. ¿Pueden terminar rosados hombres del establishment, político y empresario de Córdoba, en el caso? Bueno, eso es... Al hablar, porque en realidad se habla de un piso de 10 millones de pesos, porque eso es lo que se habla desde el PMI de lo que se robaron, más allá que eso no conste a nivel oficial. Esa plata no la tiene cualquiera. Entonces se empezó a hablar de empresarios... Y se empezó a hablar de sindicatos también. Pero sindicatos a través de empresas estatales, que eran los que fondeaban esos sindicatos. Ahí hay todo un ruido de fondo que todavía no termina de explotar, pero a mí me parece que es cuestión de... ¿El fiscal está investigando eso o no? Eso tiene que investigar la Justicia Federal. Bueno, pero la Justicia Federal... Está la doctora López Filoni. López Filoni. Y la verdad que hasta ahora es llamativo que no se haya tomado ninguna determinación. Sé que ha pedido una serie de oficios, pero no hubo allanamientos, no hubo nadie indagado hasta ahora. O sea, en lo formal no hay nada. Claro, claro. En relación a por ahí el estado de conocimiento que ha tomado la causa, digo, para la sociedad en general. Y suponiendo que hay personas detrás que no han salido a la luz, pero que tienen un interés de que algo no se sepa, me parece que ya no hay retorno. No sé si lo ves vos. O sea, está tan en boca de todos que no se puede tapar el sol con las manos, por así decirlo. Viste que hay causas que trascienden un poco menos y es muy bueno para esta gente oculta. Pero eso es lo que duele en Córdoba. En Córdoba la calle escribe una realidad mucho más veloz que lo que es la justicia. Y esa realidad que escribe la calle la justicia tampoco la termina por desmentir. O sea, queda ahí, queda expuesta y la justicia no logra, no logra concretar. ¿Qué es lo que pasó con el escándalo de CBI? De la financiera. Se escribió una realidad mucho mayor a lo que realmente hoy está en el expediente. Uno lee los nombres que están en el expediente y no son los nombres que realmente uno conocía en un principio que podían estar involucrados. Bueno, acá sucede lo mismo y eso termina por desprestigiar todo el aparato judicial. Porque uno dice, bueno, al final, ¿qué están investigando? Vamos a ser siempre corriendo detrás de perejiles. Bueno, Juan, te agradecemos mucho la presencia en el programa. Estamos corriendo porque hoy es viernes y ya se nos vuela la hora. Así que, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Igualmente.